El sábado 2 de marzo, celebramos el Carnaval San Claudino sobre calle Rivadavia. Con vestuario único y fabuloso, inmensos trajes, imponente batucada, cantantes y músicos en vivo, llega la comparsa Emperatriz. Además, con todo el brillo y distinción, destaques, plumas y un alucinante vestuario, la impactante presencia de la comparsa Ferrumbá. Y el cierre musical a toda cumbia, con Juanjo Piedra Buena. Para no faltar, sábado 2 de marzo, desde las 21 a 30 horas, organiza e invita Gobierno de San Carlos Centro, construyendo futuro.